La actriz Fátima Molina rompió el silencio luego de ser fuertemente criticada por su aspecto físico y, según sus propias palabras, de ser culpada del posible cambio de horario de la telenovela Te Acuerdas de Mi la cual protagoniza con Gabriel Soto ¿Quieres saber más? Bueno pues, quédate a ver este video completo, pero primero vamos al intro Fátima Molina reaccionó a través de las redes sociales al rumor de que van a sacar su telenovela del horario estelar en México debido a que su físico no agrada al público pues se menciona que Televisa estaría considerando cambiar el horario de la telenovela Te Acuerdas de Mi debido a su bajo rating y a las constantes quejas y es que, de acuerdo a un estudio que realizó Televisa la audiencia ha descendido desde su estreno de 2.9 millones de espectadores a 2.2 millones un descenso que gran parte se adjudica al aspecto de Fátima Molina quien aparentemente no termina por agradar al público otra de las quejas es que los protagonistas no tienen mucha química y de que el personaje de Gabriel Soto es muy flojo por eso la actriz Fátima Molina, quien debutó en la empresa Televisa con Te Acuerdas de Mi no tardó en reaccionar a través de las redes sociales a la información que se comentó en el programa la verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar como dicen, que alguien comentó no sé si simplemente es un chisme mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa por mi físico porque soy morena porque tengo un lunar bajo el ojo porque no soy alta porque soy muy mexicana no lo sabía pero si eso llega a ser real qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión si esto es verdad habrá que lidiar con la discriminación ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos las muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo y gran parte de sus seguidores no se hicieron esperar ahora tenemos una pregunta para ti ¿qué es lo que no te gustas de te acuerdas de mí? déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente y bueno amigos hasta aquí el video de hoy dicho esto nos vemos en la próxima